Para comerse un elote bueno, mi gente, bueno, necesita estar tiernito, necesita mancharte las manos, primero le vamos a poner sal, yo me los como así porque si le pones sal y limón después no le van a traer el limón al elote con la crema, la mantequita, asegúrense de no meter las cucharas otra vez donde mismo para que no sepa el limón en la mantequilla, luego le vamos a poner mantequilla Tienes que mancharte los deditos, tienes que mancharte las manitas, tienes que mancharte todo esto, toca, toca, para que lo puedas disfrutar, saborear, después le vamos a poner con una cucharita mayonesa, arriba de la mantequilla Bien, 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 así, bastante, que sepa bueno, sabroso, que esté tiernito, no se lo olviden, después aquí le vamos a poner media crema, vámonos, vámonos Ricardo Samaniego Bueno, que se te haga cremoso, aquí tengo un quesito, no se si lo alcanzan a ver, este quesito es de Nayarit, le vamos a molchar, un pedacito, lo vamos a bajar con una manopla y le vamos a echar, mira, lo desmorona, le dan vuelta y le van untando, ya se sabe, esto es a la perique así, que se vea así, cajetoso, cremoso, y ahí le van a poner salsa de su preferencia, yo le voy a poner, wish short, puedes usar sonora, la que tú gustes y ahí, te puedes echar botanera, la que tú quieras, y lo vamos a probar, tienes que mancharte, si no te manchas, no va a saber bueno, se los aseguro después, le das una vueltecita aquí, mira, le vas untando, mira, que cosa, yo sé que me van a criticar pero les voy a volver a decir, si no se manchan, no sabe bueno luego te vas a preguntar, perique, pero me quedó mucho merequetengue ahí, me quedó mucho merequetengue, este ya murió, miren, se acabó, así quedó ¿qué hago? pues vas a dejar una o la mitad, lo vas a mochar y vas a untar todo aquí, miren si ya no te quieres comer otro, ya no te cabe, con el mismo olote, ya es un olote, porque ya no tiene nada vas a juntar todo, miren eso es para no desperdiciar nada, muchas gracias por seguirnos, gracias por todo, ya saben así se comen esto, ni modo, tienes que ensuciarte mmm 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 mmm